Estamos en Chota la estancia y vamos a probar hoy el puente tibetano recién inaugurado Acompáñense a ver cómo nos va, saludos Elvis Iniciamos por ahí, luego tenemos que cruzar esto que se ve desafiante Y ahí si ya se pone más peligroso, más complicado Bien en la altura, luego continuamos por ahí Nos pusieron los implementos de seguridad Edgar y Moisés Mi amigo Elvis es el primero en iniciar He superado el primer obstáculo Un poco complicado, ahora si el segundo obstáculo Ahora si, continuamos aquí Segundo obstáculo completado Ahora nos toca el siguiente obstáculo, ahí ya con madera, con palitos Miren cómo está esto, para poder pasar al siguiente obstáculo tenemos que desenganchar esto Damos la vuelta un poquito, desenganchamos de acá Y llevamos acá Y ponemos acá nuevamente Y soltamos y luego el otro Aquí nuevamente Uno por uno Hemos superado uno, dos y tres obstáculos Este sí está facilito, como una gradita, miren Tenemos un amigo que me está sufriendo Salud amigo Siguiente obstáculo Este obstáculo si estuvo el más difícil de todos Lo superé con algunas dificultades Esto estuvo un poco complicado Pero ahora veo que este sí va a estar un poco más complicado y más alto El último obstáculo acá es el puente pirotano A ver miren, este es uno de los dos obstáculos que están más difíciles y está alto Amigos, acabo de superar este obstáculo y es el más difícil Y el que más miedo me dio Tenía ganas de rendirme Les cuento amigos Que he subestimado este juego Al inicio dije que era que un juego para muchachos Pero la verdad que he sentido miedo, adrenalina y cansancio en las manos Muy recomendado Aquí tienen también un puente gratuito para que puedan pasar También tienen aquí un teleférico Y ahora vamos a botarse Vamos a botarse en esta cuerda canopí Cinco soles para todo el público en general Y aquí la señora María colocando los implementos de seguridad Elvis, ¿tu primera vez? ¡Suscríbete al canal! Una experiencia espectacular, recomendadísimo Suscríbase para más videos, compartan, denle like Y like en la campanita para que estén pendientes de todos los videos ¡Chao, chao!